Mataron al bot Si, fundaron al bot, siempre fundaron al bot ¿Cómo puedo desbloquear esta morra chichona sabrosa? ¿Cómo puedo desbloquear esta morra chichona sabrosa? Con el de creador Vamos a hacer como esta moneta Por ahora Yo creo que Me voy Por lo mientras voy aquí Funando cota Tenemos que Según esto el vitreo va bien bajo Que asco Uriel Esa Imsi toda Imsi toda Imsi No, viene llegando Uriel Hola Uriel ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Uriel? Empezamos en 5 minutos la peli No olvides unirte Ah que cierto la peli Acuérdense chicos Push it, push it, push it No recuerdo este que Bueno Recuerdo una cosa que si Que fue que nos quedamos Ah No se si se me escucha bien o se me escucha mal Creo que lo debería de ver después Lo voy a dejar aquí por pausa De momento Voy a hacer mis Estos A ver Ando enfermo Ando enfermo Ando bien sudado Este Tengo 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 un gran dolor Pero todavía tengo ganas para hacer cosas Tengo un gran dolor Ando enfermo Ando enfermo Ando leí A ver Creo que por aquí ya vamos bien Aguante, perfecto Ahí está con el background Perdón, pero ya hago deprisa para hacer esto Y aparte está bastante cansado Hola Mar, ¿cómo andamos? Bien enfermo Y bien este... Bien... con un pinche dolor de panza A ver Si, es inestable Aguante Rayos, este, debo de ver La pinche velocidad de esto Se supone que debería de estar este Debería de estar estable No, da mucho Al final de acabo Oh, muchas gracias por... Ah, muchas gracias Titsi Estamos a punto de comenzar otra vez este Estoy tratando de arreglar aquí unas cosas Aplicar, aceptar Ah, perrote, ya tienes cosas Ja ¿Desde hace cuándo wey? Desde hace un chingo ya tengo cosas Si, ya, acepto Si Si tengo algunas cosas Ya tengo esto Se ve más... Masifí Pero lo vamos a dejar Donde... Lo este... Lo dejamos la última vez Hámonos con capítulos Capítulos, 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 capítulos A ver, gracias No fue Metro, fue Pushit A ver Mecindarios, no me jodas Es que quiero terminar este juego y subirlo a Youtube Para poder descargarlo Y a lo mejor si me compro el juego Que sea jugando la Ipsy El de los fantasmas A ver Me cuenta Aquí está mi máscara Esta es mi máscara Esta es mi máscara en juego Y acabo de hacer Esperar algo Para que... A ver, a ver Perfecto Si 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 Ah, rabios Pensé que... Llegué a matar al chico Si Ah, perfecto A ver Activamente nadie me dio Mírame 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 Uy, no Mírame la madre Quería meterme en la puerta Porque si Dicho ya me estaban apuntando Los chico Pero No sé si Ahorita el juego está reaccionando Al Mr. Ipsy Que está teniendo una chocadora Ahí está Porque según esto Estoy viviendo un parcento delante Ah, chale Listo Rápido Cortamos Perfecto Llegamos Tengo una copeta No voy a atentar al pinche perro Que lo hace Oh, fuck Fuck, 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 fuck No calculé lo de la puerta A ver, debería de hacer por acá Perfecto Y rápidamente Uff A ver Perfecto Un bate No duraré en usarlo Rápido, déjate Bien Nice Ya no me saliese wey Por eso lo maté ¿Dónde está mi alma? Tristemente ya lanzé mi cuchillo Y una tercera historia que debo de hacer Pero Ah Bueno, si acabo de estar subiendo el trinisco Lo mismo de que tengo cosas que hacer Tristemente Perfecto Ah chingada Listo Ahí está Perfecto Pasa chicharada Creo que lo mejor que... No, no lo mejor Que puedo llevar Es este... Unas chicharas No tengo armas Pero tengo unas chicharas A apalantar Algo Efectivamente Ahí está Incluso no lo ven Este... Un saludo bastante lento el cuello No sé por qué De varias cosas Está bien ¿Qué? Ya está muy... Ah ¡Royos! Pensé que sí podía llegar a batre No ¡Ah! ¡Royos! Me sentí que sí había valorado con... Con las chichuras de maneuver Mi gordo ¿Sí? Ahí está Supone que le vuelve a caralos Aunque tiene opción de apuntar los enemigos Eso no va Ah, caray y digo, ah muchas gracias por esta que fue este, ahora si ya me sigue, soy culera no, no es cierto, este tío, te amo mucho a ver, me ama esto más, así, ajá, también a la Itzy, pero no le digas no importa, creo que es de las 7, ay, ya me van hablando, chingón si, por lo mismo descontaré mi triste vida, en que ¡ah, chingada madre! no, 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 no así si es mamada, justamente regresé al juego y se puso a un gran peado, ¿vámonos? esto es de nuevo, coca tijerita, lo siento pero no me van a pecar de mis patatas ¿vámonos? tengo un puto martillo oh, box lo lanzé pero no vi para dónde Este, prácticamente se desperté con un gran dolor de estómago Y yo realmente ando sufriendo por eso Agarrayas Perfecto ¡Uh! Esa no la viven ni Estos peleros, a ver Vamos a dejar al perrito Ok, sí ¡No mames! ¡Tengo armas! ¿El perrito? Efectivamente, ahí está Desperdé con un dolor de estómago Por el simple hecho de que comí un chingo de cosas que no se deberían de comer Bueno, después papas y todas esas cosas, a ver Creo que había otro perrito que había que... Ah, sí No había, era perrito, pero sí era otra persona Ah, chingada madre, fallé con las tijeras Rápido Ah, chingada madre Quiero matar con las tijeras, lo siento Pero ese es mi objetivo en la vida Vámonos Creo que no vamos a pasar de este nivel Porque ahorita mi stream está yendo de... De bien culero Chingada madre No tengo mi cuchillo Soy Denny Si no tengo cuchillo ¿Cómo puedo reaccionar a esto? Acá, infinitamente ¡Ah, rayos, estaba yendo bien! Ah, perdón por ese golpe que se insou la mano Bien, cu liner con esto Ah, está bien Había tenido un rígola Nada más lo tiré y Qué asco Por eso que podría haber hecho algo mejor Ah, bueno Acávou Ah, rayos, pensé que si le había dado a los dos Pues desperté con un gran dolor de estómago y no he podido librarme de eso Me duele la puta, este, ¿cómo se llama? Me duele la puta espalda, más bien mi esquina de obstáculo Y digamos que el día no fue demasiado amable conmigo Me tuve que mover a muchos lados y estuve sintiendo a los dos Tuve que movimiento de esas mamadas De hecho en ese momento me siento un poquito mejor, no ha descuido bien, pero le daba un poquito mejor Flow, loader Flow, flow, perfecto No hay nada colesionada, no hay nada colesionada Perfecto, perfecto Y esto me Oh, abajo, 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 rápido, abajo, abajo, abajo Yo voy a disparar Cheñada madre Debo irme para otro lado No hay nada colesionada Ah, rayos, me atoré con esa puerta Demonios Este, prácticamente se ha ido pasando durante toda la mañana Ah, me dio dos disparos, pero no me mató Ah, pera, ahí No sé cómo se hace Botellita Y fallé Me va a matar No importa, no importa Los puñes, entonces Chale, no pude Este, para no quitarle este Sin nada Madre, a ti ya había matado a alguien con Disque Perfecto Oh, una, una Uzi Ah, me quedé sin la Bueno, pero Ah, sin nada Madre Ese güey estaba bien toqueado No mames Y yo tenía un alán Y tenía un choculero Puedes ver que estoy atorado en ese nivel Pero la verdad es que no es así No estoy atorado Simplemente Ah, sin nada Madre Simplemente Se me ando trabajando bastante, bastante En mi computadora Con muchas dificultades que me doy Y el esfuerzo que te lo quiero fue Que terminan ya alguna vez Bueno, ya no había terminado alguna vez Pero lo que me desprefiero Es que termine con la historia Para poderlo subir a la historia Porque el otro No lo subí Y se me quedó con ganas Oh, mi cuchilla Ah, rayos Vamos, quedate quieto Por lo que empiezan los enteros de carga Perfecto Perfecto Parece que nadie viene por acá Uff No se puede ir a manipularla por allá Pero por si acaso Ok Tampoco ayuda mucho en que prácticamente Parece que en un ente salió parado fuera de mi casa Estuvo molestando bastante Estuvo molestando bastante a mi perro Así que pues Estuvo jodiendo y mi perro labrando, labrando, labrando Ah, no, no, no No, no No, no 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 Gracias. 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 ¡Y listo! ¡Ah, chale! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A huevo! ¡Ya tengo pizalita! ¡Ahí está! Creo que aquí ahorita estando al ladito Eso sí me va a ayudar bastante ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! Espero que estos güeyes no me quieran este... ¡Ah, me falta ese güey! ¡Rayos! ¡Oh, fuck! ¡Y listo! ¡Ahí está el láser! ¡Vámonos! Capítulo superado ¡Y rápido! ¡Vámonos antes de que llegue la policía! ¡Chingale a su madre! ¡Chingale a su madre! ¡Chingale a su madre! ¡Chingale a su madre! ¡Ay, no te metabas ahora, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, ahorita no! ¡No, no, no, no! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nadie me dio! ¡Nadie me dio! Esa es la primera vez que me lo paso tan limpio en esta vez Normalmente lo suelo repetir como dos veces Este... A ver... Este, volviendo Este, clip Ah, este... Mor, malordo y pajerada, huevo Ya te dije, Mor, ¿qué más quieres? Te doy mi respeto, mi amor, mis caricias y ternura ¿Pero quieres más? ¡Ay, chavis! ¿Lista? Este... Sinceramente no fue buena idea, este... Creo que necesitaría ver un poquito más... ¿Cómo que genérico, güey? ¿Cómo que genérico? Fui un puto lobo silencioso No me gusta que haya extraños aquí ¿No es cierto, Parker? ¿Qué quieres? ¿Podrías darte prisa? Vamos a cerrar pronto Chávez, lo mataron Hicieron la fundación Ah, tristemente Este... ¿Cómo les digo esto? Ah, chávez, no todavía no puedo entrar Ajá Yo no recuerdo ¿Tienes algo más que decir, culero? Al chile creo que el güey Descarra su perro de tanto acariciarlo Lo siento, pero no me van a cambiar de opinión A ver, Miami, Florida Pero ya no hay más cosas Y ya no hay más información Simplemente... Antes decía... Habían los periódicos que decían Este, mi información metió Se han visto varios amascarados En cierta parte Donde se ha cometido un asesinato En 15 de la rusa Así que, por favor Se danse cuenta y eso Hola, aquí tomas De la relajación central Necesitamos que entres en recepción esta noche Uno de nuestros empleados está enfermo Y va a haber de cuadra indiscreta Ahí está, vámonos Este, realmente Este, el quinchente me puso mal Me puso de muy mal humor Me puso de que me puso a mi perro La verdad y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad El chile para aguantar a mi perro Son ratitos y esta vez no era una buena idea Porque estoy enfermo Este, caliente y pesado Soy Benny, ya se los dije Vámonos Arriba Ya, vámonos Acércate, acércate Tiene que hacer Echáles, no, no, no No te me traves ahora No te me traves ahora No te me traves ahora Rayos Ah, rayos Yo lo había hecho bien Pero justamente No jodí Ahí está, perfecto Que se acerquen Efectivamente Tiene una esquinita Nomás necesito que el de la pistola se acerque Lo suficiente Y no te me traves ahora 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 Perfecto Pero ese güey como que ya me localizo No No, ahí está Vámonos Bajando, bajando Que aquí tengo mi cuchillo doble Bueno, mi cuchillo Que fingiré que es doble A ver Aquí está Acércate Perfecto Eso Sigue el rastro Sigue el camino Sigue el camino Ah, chales Podría matar Si alcanzaré a matarlos Sin que me maten A ver Esa primera tengo Perfecto A ver Parece que Debo de utilizar esto Vamos a llamar la atención Un poquito de Por acá Uff Ahí está Creo que necesitaré esta Porque si no mal recuerdo Esto Esto se va a poner feo No, 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 no Necesitas que te vean Necesitas que te vean Necesitas que te vean Perfecto Vamos Perfecto, perfecto Vamos Efecto Pero No sé si A rayos No sé si Este wey Me parece Oh, genial Una chalequicia Esto me viene genial Aunque ahorita Mi perro otra vez Está empezando a ladrar Espero que no se escuche Pero parece que Ese wey Tenía muy malas intenciones El que lo hizo Ay, chingada madre A ver, vamos acá Ya adiós este Ay Adiós al problema silencioso A ver, acá Chingada madre Ahorita Este lag Me está jodiendo bastante Ahorita Me está dejando No me está dejando Pensar muy bien Ahí está Vámonos Aquí me va este Y después así Perfecto Ahorita ya se fue este wey Así que Primero Vamos a llamarle a la atención Hola Hello Aquí estoy Aquí estoy Parece que no quiere verme Ahí está Yo me vio Yo me vio Yo me vio Yo me vio Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el perro Perfecto Adiós Ojalá Mi pana me vio Oh Una magnum Perfecto Uff Un combo de siete Uff Y vamos De base Perfecto La bala Y la voy a lanzar contigo Uff Que buena Perfecto No sé si ese es el último Que queda Pero Si ese es el caso A ver Primero quiero ver si Perfecto No, no, no es el último Voy a tener que utilizar esto Ah rayos Voy a lanzarle todas las armas que tengo Porque Porque Quiero estar seguro De que son todas las armas Perfecto Creo que lo mejor que puedo utilizar Es la UCI ¿Por qué? Porque tiene un chingo de balas Y me permite ¿Cómo se dice? Me permite liberarme rápidamente de estos Los dos A ver Vámonos Ok Entonces Aquí está el otro lado Perfecto Uy Ya me cobré de esto Si ya me cobré de esto Lo voy a pasar mal Lo voy a pasar muy mal Ah rayos Ah rayos Me voy a tener cuidado Ah rayos Vamos rápido ¿Qué tal? Aléjalos 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 Y a la madre Rápido Rápido Con inteligencia Con inteligencia Con inteligencia Con inteligencia Rápido Lo sentí cerca Demasiado cerca Van a faltar los ligerantes de arriba No Creo que esto es lo que me conviene Ah rayos No 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 Agarré la pala Agarré la pinche este ¿Cómo se llama? Ah rayos Llega bien Vámonos Me miren Eso Aquí estoy Perfecto Mírame Ah demonios Acércate Estoy aquí abajo No te preocupes No me mires Ahora sí mírame Ahí está Este... Perdón si no me está quedando rápido sin comentario Pero es que el pinche este... ¿Cómo se llama? Pinche back me estresa un chingo Ahí está Menos uno Ah demonios Hay una forma rápida de irse A ver Mírame 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 No contaba con eso 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 Ah rayos Así me dan muchas balas pero no me permiten hacer casi nada con la pérdota Vamos, ya me vieron, mírame, aquí estoy Ahí está, doble, 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 doble Este estrés recuerdo que me estresó bastante Sí, nos mató a todos Ni problema, no hay ningún error Que me mire este güey, mírame Checa, checa, mírame Perfecto, parece que este güey ya tiene planeado lo que va a hacer Mírame, mírame Eso, camina, mírame Mírame, mírame, mírame Parece que no me ve Ah, rayos No sé que tan gente quede por acá Mírame Ah, rayos, justamente en lo que me estaba Que alguien me matara A ver, se le acerca el perro, que venga el perro Mírame Ahí está, perfecto Aquí viene más Ahí está, doble tiro Que me mire el del... No, no me va a mirar el del cuchillo En su pinche vida Un poquito de cabeza se necesita para esto, tristemente Tristemente no tengo esa cabeza A ver, para abajo Para arriba Y hasta acá Mírame Ah, demonios ¿Por qué tampoco tan cerca y tan lejos? Vámonos Mírame Ah, demonios A ver, mírame No hay nadie que me mire por acá Creo que ahorita voy a intentar hacerlo por este lado Porque parece ser que... No hay nadie más ¿No? Mírame Y acá Eso Por ese mismo tiempo Perfecto Nadie me vio Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ah, rayos! Justamente la tengo picada ahí. Aquí está. ¡Que me miren! ¡Demonios! Y ahorita con este pinche lag me está jodiendo más. Me parece que nos está poniendo rápidamente. ¡Vámonos! ¡Ah, demonios! ¡Vámonos! ¡Ah, rayos! Y que para eso sirve. ¡Ah, demonios! ¡No me llueve esto! A ver, vámonos. ¡Vámonos! Quédate en la esquinita. La esquinita te protege. La esquinita te ayuda. La esquinita es vida. La esquinita es amor. A ver, ahora bájate. Podría estar aquí cerca del perro. ¡Perfecto! Ahí está, que se acerque. ¡Perfecto! ¡Uff! Bien, 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 bien. ¡Perfecto! Parece que ya casi todo está limpio. Vamos a ver. Vamos a ver este cabrón por acá. Bien, 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 bien. Bien. Creo que ahorita... Sí, lo mejor que puedo hacer ahorita es que lag me deja. Tengo 32 balas ahora. Y... ¡Ah, demonios! Tiene... ¡Ah! Y así es como se caiga este nivel, chavos. Aprender el enemigo. A ver si la volverán a caer como yo. ¡Vename! ¡Ah, pincherro! A ver, vámonos. A trabajo. Vámonos, para arriba. ¡Ah, chavales! ¡Pinche navaja! A ver, vámonos. Que se acerquen, que se acerquen, que se junten, que me vean. Que sepan que yo soy legión. A ver, vámonos. ¡Ah, demonios! Yo voy a levantar un poquito más. Perfecto, acérquense. A ver, nada. Esa otra parte. ¡Ay! Me maté una escopetada. ¡Qué asco! ¡Ah, demonios! Un vuelto bastante directo. ¡Ah! Hay tantas cosas que puedo ocupar y tantas que no. Ahí está. Acérquense. Acérquense todos. ¡Ah! ¡Uh! Esa fiesta de masacre. Ahí está. ¡Qué bien! ¡Perfecto! A ver. Parece que no me quiere ver. Ok. No me quiso ver. No hay problema. Pero este pinche lag. Cómo me jode este lag. Este, aparte. Este, quiero empezar otra vez a hacer este streams. Este, más seguido. Ahora que ya, pues prácticamente todo se... medio compuso. Ahí está. Ahora sí. Espera. Eso. Lo siento. Lo siento, pero no iba a dejar a ninguno vivo. A ver. Si no me acuerdo. Era por acá. Por acá. Y uno por acá. Exacto. Este estaba más simple. El otro sí estaba complicado. Pero quería hacerlo todo para hacer los pinches golpes. ¿Ves? Como así me educaron, pues... ¡Ay! ¡Ay Dios! Me educaron así debo de hacer las cosas. Me voy a voltear. Perfecto. Ah, pero no veo el perro. El perro es el que me preocupa. El perro es el que lo ve todo. Es el que lo sabe todo. Es el que mueve las cosas. Es el veladero este culpable de todo esto. Ahí está. Bien, bien, bien. ¡Ah! ¡Rayos! No, 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 no lo di venir. Sinceramente. Ah, rayos. No me acordaba que podían hacer esto. No me acordaba. ¿Demonios? Ah, shit. Ah, listo, 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 listo. Uff, no. Se vienen, 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 se vienen. Tú rápido, empieza a golpear, empieza a golpear a lo loco, empieza a golpear a lo loco. Perfecto. Exacto. Y miren si hay alguien. Cuando vean que no hay nadie, no va a haber nadie. A ver. Perfecto. Esta escopeta la necesito. A ver, pinche negro. A ver si aguanta. Y se murió luego, luego. Uff, 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 pinche uff. Uff. Ah, rayos. La pinche puerta me evitó cualquier. Ah, tú muérete. A ver, vamos. Uff, chingada madre, debo de ver que bien, están bien indistribuidos estos güeyos, que uno se acerca a la puerta, para poder darle un portazo, matar a uno, y con el resto del tiempo poder matar a otro. Ahí está. Tal vez no se dieron cuenta, pero fui yo, lo hice con su poder de matar. Vamos, rápido. Uff, necesito que este güey se acerque. Vamos. Bien, bien, muy bien. Perfecto. No, 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 no. Chales, es que lo estoy viendo hacia abajo. Esos fueron los que me agarraron la última vez. Y... Perfecto. Tiene una escopeta, es lo que necesito. Y no salió negro, no salió negro. A ver. Listo. Ahí está. Tiene una idea, tiene una idea. Ah, sí. Y hay tres allá. Terminaremos con ellos, con una escopeta. Pero si me deja el pinche juego que deje de puto laggearse, cada vez me ayudaría bastante. A ver. Creo que ahora puedo utilizar. No, no tiene ningún buen armador. Sí, vamos a matar a este güey con una pinche, este, ¿cómo se llama? Esta, esta superada. Ah, caray. Yo recuerdo que había un poquito más. Ah, me entiendo con este de bombada. Llega a servir bastante. Ah, pues capítulo superado. Pensé que iba a tener más cosas. Ni nada más, ni nada más. Entonces, les voy a romper. Y vámonos. Porque no vamos a romper las ventanas. Ese es un buen juego. Que, tristemente, ahorita me está yendo muy lagueado. Eh, Muso. Ah, ¿te das cuenta? Este juego está re piola. Le dice... Le dice... Le dice... De unas 27 horas. Ah. Sí, güey. Cuando quieres, este... Maximizar tu tiempo es bastante bueno. O sea, como que sí te pone bastante reto el juego de Hotline Miami. Pero por lo que escuché el juego de Hotline Miami, este, el 2. O sea, sí es bueno, pero le aumentaron dificultad a los enemigos y todos esos nomados. Así como que según ellos... Lo... Como Breaker, ¿ok? Lo jodieron. Ahorita con lo poco que me queda con esto. Ay, chales. Pues... Se afonaron a mi... A mi pana. Rayos. ¿Qué estás mirando? Oye, yo te conozco. Tu cara me suena. ¿Nos hemos visto antes? No. Y quiero tu máscara, pero no se unta. Chales. A ver... Y, tristemente, este, quiero terminar todo esto para que... Eh... Ya tengo algo de contenido en YouTube. Pero... ¡Uff! ¡Tenemos en esta copa! No, espera. ¿Cómo sería? ¡Me puedo estar ya de tu vista! 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 ¡Ja! ¡Ya estoy! No tienes ojos. A ver, no hay nada más. No hay nada más. ¿En serio? ¿No hay nada más que leer? Quiero información. Quiero salir un día. Quiero cosas. Pero no me dejan. ¡Qué... ¡Tú estás viendo! ¡Ah, no mames! ¡Está pasando el ahora pico! ¡Qué... ¡Qué chingón! ¡Jaja! ¡Estoy bien! En la oficina. Yo no quiero recordarte que... ...por mí... ...ya hay que entregarlo mañana por la mañana. No espero que mi mesa a las ocho. En la calle 312 En la dirección... Es la dirección si lo has ayudado. ¿Está o al mes? Y hay muchos clips, clip, 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 clip... Ni nada más, ni nada más... Pues... no me voy a tener nada más. Así... Creo que no me voy a hacer este nivel, porque Chilo Lock me estaba destruyendo Y eso que se vio enfermo, me estaba destruyendo más que la enfermedad Este... Niño muerto, ok Deadlock Ah, chales Vive rápido, este, vive, este... Rápido o muere rápido, vamos a ver a ver Bueno, cuál es mi edad ¡Chinga la madre! ¡Ah, demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! Me he tirado de la enfermedad ¡Ah, demonios! Yo lo estoy teniendo cerca Perfecto No hay nada más, no hay nada más por acá ¡Ah, pinche lag! Déjame ver si hay algo más o me van a matar Normal, aquí, rápido Y... ¡Perfecto! ¿Y dónde dejé mi cuchillito? Porque este me marca... ¡Ah, ahí está mi cuchillito! ¡Ah, cuchillito! ¡Quiero mi cuchillito! ¡No, no, no, no! ¡Quiero mi cuchill... ¡Ay, joder! No me dejan tener mi cuchillito Bueno, vámonos ¡Ah! Si no me recuerdo Este nivel era, entre comillas, fácil A ver si me acuerdo bien O me acuerdo mal ¡Ah, rayos! ¡Abre! ¡Perfecto! Una pistola con silenciador ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Ah, demonios! A ver, ábrete ¡Perfecto! ¡Un, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Pero eso no me soluciona nada! ¡Ah, demonios! Tengo 13 balas y ya gasté... ...más de la mitad ¡Ah, demonios! No me... Si, no me acuerdo de que ni era, huevo Pues voy a poner las cosas más interesantes A ver, no hay nada más ¡Chingada madre! No puedo pasarme esto con mi cuchillo Porque me van a, este... ...balaciar los municipales ¡Exacto! ¡Menos uno! ¡Ah, rayos! ¡No vi ese de arriba! ¡Oh, fuck! ¡Se disparó salita! ¡Ah, rayos! A ver, vámonos ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Aléjate, aléjate, 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 aléjate ¡Perfecto! ¡Que se acerca! ¡Ah, rayos! ¡No! ¡Ya, rayos! ¡No! ¡No! ¡Ah, mami! ¡Mis! ¡Que se acerque, que se acerque, que se acerque! ¡Aquí ya la estoy disparando! ¡Necesito las balas! ¡Ah! Perfecto 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 Y ahora necesito este Le queda una bala, pero no me sirve A ver Ese tiene 24, perfecto Y nada más por acá Y nada más Se vienen, se vienen, se vienen Rápido, a la esquinita Rápido Oh no hombre Me voy a hacer otra bala ahora Oh si lo vi Que rayos Pensé que no la habían matado A ver Ay demonios Justamente cuando yo estaba empezando a agarrarle un poquito Vamos Ahí está Perfecto Rápido, 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 rápido Hay que matar al poquito arriba Oh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Rápido Perfecto A ver A ver Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ah rayos, no Chinga de madre, necesitaba más balas Perfecto 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 Ahí van dos balas bien colocadas Y parece que el juego no me quiere dejar jugar Bravo No Muy bien, muy bien, muy bien Ah Demonios Ah rayos, 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 rayos No, necesito la piscina Perfecto Con las tres balitas Ah Demonios, 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 demonios Demonios, demonios, demonios Tiene uno de escopeta Perfecto Parece que ese güey se fue Me quedan cinco disparos Y parece que esto ya no va a ir a ningún lado Porque se me está trabando cada vez más Y... vaya, se fue Hasta aquí la dejamos Porque ya no se puede continuar Porque ese trabó No me acuerdo de la parte Pero... creo que no vamos a ir más Lejos que hoy Y justamente hasta acá quedó Bueno Muchas gracias por acompañarme esta noche Que no tuve nada que comentar Porque me distraigo muy fácilmente Y comentando que si se puede Mañana jugaré Hollow Knight Descansen chavos Nos vemos Y hasta la próxima